yo soy ricardo domínguez y estos son sus canales de estilo gracia bien yo regularmente no lo promuevo marcas de productos porque no es mi negocio yo no he hecho contratos me gustaría tenerlos desde luego porque pagan bien pero ustedes son mis amigos y mis seguidores y yo no hago esto en pos de beneficiar a una empresa o una compañía porque no es mi trabajo ni mi negocio no vivo de eso pero si quiero decirle por ejemplo que en productos de cosmetología masculina de arreglo personal de rasurar de talcos de desodorantes de jabones incluso la marca anivea tiene todo es una muy buena marca alemana y usted sabe que la química alemana es una química reconocida por su valor intrínseco es una buena una buena fábrica una buena marca y un buen desarrollo químico y en esa marca anivea tiene todo tiene talcos tiene jabones tiene desodorantes tiene tema para afeitar tiene gel para afeitar tiene gel para bañarse y todo lo que pueda hacer falta para el buen cuidado del cuerpo y de la higiene masculina no olviden ese es un buen dato que quiero que conserve usted y en cuanto a fragancias se refiere hay muchas fragancias que que valen la pena comprar buenas yo no estoy muy seguro de qué tanto valga la pena comprar las fragancias baratas bien la de loriza tsaro es una fragancia que no es nada cara que tiene muy buen fijador y que es un aroma intenso que si se nota si va dejando rastro pero evidentemente es tan conocida que que destaca por ser una una buena fragancia muy conocida pero no por fina ni por buena yo creo que las fragancias finas y buenas pueden ser las de bobos las de ralph laurent las de davidoff no tanto porque son muy sintéticas saben cuando existía la de sino con zeta sino davidoff esta era muy buena fragancia con un aroma exquisito muy masculino pero esa desapareció y quedan de davidoff solamente esta agua fresca que tiene un olor de ma y de agua pero es muy conocida y no y no se distingue mucho de las otras fragancias acuáticas hay otras otras fragancias mire las de loeve l o w las de loeve son fragancias verdaderamente bien buscadas finas que vale la pena tenerlas si no las conocemos aprobado le recomiendo que cheque el solo de loeve hay varias versiones de solo y de loeve platino intenso etcétera chequenlas porque creo que vale la pena si quiere tener una fragancia fina para reuniones de noche o para reuniones importantes sociales o incluso para reuniones de trabajo pero reuniones de alto nivel cheque ustedes a marca loeve a ver que le parece esto es estilocracia yo soy picardo domingo